Chingue a su madre, tendré que hacer ¿Qué quiere hacer? ¿Qué? ¡Nav a la pinchi lomba! ¿A que regrese Naf? A pepado un pinchi lomazo, güey ¿Todos en la izquierda? ¡Aaah! ¡Tiene una granada en el pinchi lombo, güey! ¡No mames! Están por la de Fora, güey, en la izquierda En medio mierda, güey Atrás, güey, atrás ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! Me culearon de perro ¡Qué rico! ¡Ay, puerca! Así como te jalo las pinches grañas Así que a veces te vienes, culero ¡Pincheta, fucka! ¡Meta! ¡Nutralize! ¡Ay! 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 ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Está mejor el Oscar, güey! ¡Está mejor el Oscar cuando lo va a salvar! ¡Mira, mi hijo, si está bueno el turno, ¿ves? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Son unos pendejos! ¡Nos vengo! Sí Mejor me quita los natas, ¿no? Mejor me quita los natas, ¿no? A todos, ese güey, ya la tenemos con los natas ¡Ay, se me puso! ¡Pepa, mi hijo, mira! ¡Pincho el nai para que el niño amantaba como el culo de mano! Tiene de 14 kilates así en el mero ojo de payaso ¡Dale! ¡Tel Sanidad! ¡Papá, minuto! ¡Jejeje! ¡Qué, jeje! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Majote, amos sumamos! ¡Ay, let's go! ¡Eme、 shingazú, compa! ¡Ay, no, no! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Eme, shingazú, compa! ¿Quién es el peñón, cabrón? Último, güey, no mames.